Música Impulsados de intenso cariño Al maestro del arte lejano Tan altruista y mejor ciudadano Sus virtudes queremos cantar Reloqueamos al hijo de Otepe De su vida sabemos la historia Perecidos tributos de gloria Este pueblo patriota le va El violín de su maestro no dice Con el guante y grande su amor Elevando esta voz es el coro Que a la vez la volando gafá Nadie vemos cantando animosos Como a letras que suban constantes Como en tantas volvemos avantes Con la ciencia el cerebro a llenar Música Impulsados de intenso cariño Al maestro del arte lejano Gran altruista y mejor ciudadano Gran altruista y mejor ciudadano Sus virtudes queremos cantar Reloqueamos al hijo de Otepe De su vida sabemos la historia Perecidos tributos de gloria Este pueblo patriota le va Música